Imagínate tú y yo A solas fuera de H.C.O. Dándonos un par de besos Aprovechemos ya esta ocasión Tus labios ardientes me llaman Escapémonos a otro lugar Tu propuesta de sexo yo quiero Oh mami, yo sé que también quiere lo mismo Ven esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémoslo Mami, yo sé que también quiere lo mismo Ven esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémoslo Shorty la cama, no llama El sabor de tus besos, me encanta Yo te quiero pa' mí toda la noche entera Sé que también tienes ganas, no te hagas la sana Nena muy bien, sabe lo que quiero yo No la pongas difícil, vamos a hacerla hoy Cuando se pone ansiosa, ella fuma En medio de la noche me llama Más de mil posiciones, me dice Papi, papi, duro, métemela Ay papi, úsame como tú quieras Estoy dispuesto a complacerte si tú quisieras No te confundas, soy dama Pero en tu cama una perra Papi, lúcete, sedúceme No pare, úsame, ven, bésame Esta noche no perdamos el tiempo, bebé Tarte un vestido corto me fascina Que me envíes, tus fotos me motivan Tus bailes en TikTok me seducen Lo que yo quiero es tenerte en mi cama Un pensamiento abstracto fluye por toda mi neurona Como intenciones desconocidas que fluyen por todas mis venas Se me carga la adrenalina como chipase una bujía La atracción de tu campo es demasiado magnético Ya sé que mis ganas consumas tu cuerpo Con la intensa flama que genera todos mis besos Y vamos, vamos a quemar el momento Que me sobran manuales pa' seguir procedimiento Tus besos tienen poder Que me hacen estremecer Ya quiero que esto falle Pa' tocar toda tu piel Mami, yo sé que también quieres lo mismo Ven esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémoslo Papi, yo sé que también quieres lo mismo Ven esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémoslo La baby está llamándome y de una le respondo Dime cuándo y dónde, mami, yo te voy llegando Vete alistando, cuanta guapa pa' este bando Yo lo estoy rapeando, ella ya se está mojando No quería amores, pero sé que te guste Le gustan mis canciones y que le prenda un té Por mí dijo a su novio, mami, eso yo lo sé Está hecha pa' mí, eso yo lo sé Dime, baby, quién no te quisiera Tú estás queriendo que te resuelva Que contigo, mami, yo me envuelva Solo dime, yo me pongo pa' la vuelta Que nadie se entere de lo nuestro Vamos a divertirnos en secreto Sigue pensando en mí, que yo lo siento Acércate y que fluye el sentimiento Yo sé que como yo no encontraste a nadie más Que te jale del pelo y te lleve a volar Si te ve en la mirada, que tú no me va a olvidar Lo nuestro que hicimos fue un polvo de verdad En tu mente todas las veces no me olvida En las noches día y día Que en tu cama te comía Pal de gatas me decían Que soy una santa de día Chorique a carajo Y rico me lo movía Oh, mami, yo sé que también quiere lo mismo Ven de esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémonos Mami, yo sé que también quiere lo mismo Ven de esta noche, escapémonos Las ganas no esperan, matémonos Baby, tú estás bien buena Linda y radiante como una sirena Me encanta cuando tú modelas Todo de ti, baby, a mí me interesa Dime si quieres escaparte conmigo una noche A cien por hora, montada en mi coche No quiero que otro bajo a ti te toque Tú eres solo para mí Una noche quitarte ese broche Botella de rose No sé perderme en tu pose Nadie como tú Me gusta verte de snoo Me tiene loco SQ Pa' mí que mil son voodoo Pa' mí que mil son voodoo Yo soy Hela Ey, 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 ey Es tensa de tu baby Yo soy ella Dímelo a Mirela A Checo Los que mandamos en el imperio Los demás nos copian Nos copian